Que lo que es mi gente de YouTube Estamos en un nuevo video De Roto de Show Capítulo número 3 Donde recibimos una llamada señores Que vamos Para las grandes ligas Vamos al show señores A dar todo por el todo Ahora vamos a A ver Algún que otro jugador que conozcamos En Liga Menor o algo por el estilo A ver que lo que es Con quien es que nos vamos a juntar Vamos a salir por ahí Que se yo A ver Mierda esta Salvador Me gusta A ver line up McDonfey Estoy viendo a Salvador Framil Reyes Alerni Díaz Osea espere dale esta en decadencia Framil Reyes lo van a apuntar Pronto pronto lo van a apuntar Pobre Ya Entonces vamos a jugar de una vez Y vamos allá Muy bien gente Muy bien Muy bien Estamos aquí En el terreno De juego en Filadelfia Es nuestro debut Aquí en Filadelfia En el estadio Sixth Day Bank Park Donde No se si lo pronuncio bien Pero Donde vamos a hacer nuestro debut Donde Filadelfia Ganó La serie Mundial Vamos allá Vamos allá A ver que Que se puede Que puede pasar En este partido En este primer partido De nuestro debut Ahí están viendo los estadios En triple A Que literalmente Fueron Pocos Pues bien Vamos allá Tenemos un otro primer turno En la grande liga En la gran caldo Vamos allá A ver que lo que Vamos allá Vamos allá O sea Mierda Nos tocó contra Es ante Zach Wheeler Fly Colto Y la cantora El mundo Sosa Ahí Que está en tercera base Fallamos en otro primer turno Y venimos Ahora a defender Un poquito nervioso Vamos allá Ay Se le cayó Se le fue a la bola Bueno Se le cayó No se le fue a la bola Tan nervioso La tercera y una Aquí en su debut En la grande liga O sea No sé qué le pasa No sé qué le pasa Pero bueno Uy Vos chalen Vos chalen Zach Wheeler Nos reta En nuestro debut Uff Demasiado Demasiado Están viendo Al niño Enfrentándose A su primer boss Charlie Por primera vez En su vida Vamos a ver Only swing A Pish Luluk Eso mismo Vamos a hacer El power swing Y try De carrera Que yo tengo más poder O sea Me ganó mucho mejor Subir de poder Uy Lo pasé Pasó ahí Primer try Vamos 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 Dejen su fuerte Doble Esperate Ah sí 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 Bien 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 Dírate eso 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 Ahí lo está celebrando Pierce Mayor Mayor Heat And Arby Ay Y es inglés Para loco Pero nada Ahí está pidiendo Pidiendo la bola El coba El coba pidiendo La bola De El dobletazo Están viendo el manager Ahí contentico Mierde El loco A Zach Will Le dio su tabla Ustedes saben Lo que darle su tabla A Zach Will Es verdad Tú Míralo Ahí Doble Batazo Qué vuelta Siento que se me sale El tórax Entonces Ahí están viendo Está pila de nervioso Señores Lo está haciendo yo Y de Todo ¿Quién viene a ti? Michael Massey Michael Massey De Batea 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 No voy a robo No 38 de speed Yale Ay Por segunda Yale Buena jugada De segunda base Cuidado si te pasa Cuidado Cuidado Si te pasa Drew Wattles O Drew Wattles Yo sé que Se pronuncia Drew Wattles Pero Aquí le vamos a decir Wattles Drew Agua Se poncho Drew Agua Se fue Empujamos una carrera Por lo menos Vamos a ver Vamos Bryce Harper A batir Vamos a jugar un poquito Cargado Ustedes saben que El hombre Batea Cargado Línea Buena jugada De segunda base Buena Buena Massey Buena Shoe Shoe Arbor El atato el mundo Aquí Bueno Estamos en 2023 Todavía A ver que es lo que es La saco Shoe Arbor Eso es lo que Siempre hace Shoe Arbor El tigre Eso es lo que Lo caracteriza A él Ahí sonando La campanita De El Sin Sin Bang Park Tengo que pronunciarlo Bien Tengo que saber Como pronunciarlo Pero La sacó El hombre Ahí están viendo Como lo celebran Están perdiendo El juego Yo creo Tercer turno Perdón El partido Pau Hacia atrás El dial 0 y 1 Bola 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 1 y 1 Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Su puerta de la Señores Suprémanse Bruto de show Bruto de show En la vuelta Uy Batea 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 Hombre Vamos allá Vamos allá Fue una buena reta Esa que tiró Ahí Por segunda Facilito Doble play El primer doble play De nuestra carrera Señores Ay Ay Frustrado Mira lo celebra Antonio Este equipo está perrido Pela de perrido Y están perdiendo El juego Yo no entiendo Mierda Gregorizoto De Gregorizoto De Gregorizoto Miren esa especie Ahí tan pequeña Contra Gregorizoto Línea de G Vamos allá A Gregorizoto Le dimos bien Que es lo que tú dices Que es lo que tú dices A Gregorizoto Y lo celebramos Eso es perrealo A tu fila del Filipe Son unos perreones No perrean Pero no sigue No mentira Tiene un récord Tiene un mejor récord Que yo Que va a ser Vamos Vamos a darle Hitear Porque lo que estamos Educando es Conectar otro Primer honrón En la grande liga Vamos allá Bola 6 millas Aquí se nos tiran Durísimo A ver Batazo Cortito Va a piscar Yo creo Claro que sí Mierda 3 y hoy Devuélvete Devuélvete Pero a uno Por vaina Le daba Un par de veces Vamos a ver Vamos para el último Vamos Y dale Muy adelante Vamos a hacer Trimble Y dale Puede tener un vago Mano Este ¿Qué es el récord Este? ¿Qué es el récord De la taza No aprendió De su papá No aprendió De su papá Dios mío Por lo menos ganamos El juego Defensivamente No fue mal Ofensivamente Muy bien 3 y En 4 o 5 turnos Creo que fue Muy bien Un buen debut Yo lo voy a dejar Hasta aquí Vamos a buscar En el próximo episodio El primer honrón A ver qué da Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye